Mirad que listas, del embalse de Negratí, mirad, mirad por acá, que la enchufa allí, vamos cámara, que guay, aquí abajo está la fresa, y aquí en el embalse que lo podéis ver ahora guay, a la cocina no te estamos, vamos a cruzar el puente, vamos a saludar, mira aquí esto, adiós hombre, adiós, y ahora vamos a hacer, mira, enchufa aquí a este lado, a ver si puedes, mirad que listas, desde arriba, vamos a bajar ahí abajo, mira, vamos a lavar el perpozo ahí abajo, entonces me lo han dicho uno de aquí, un sitio que hay escondido, no sé si voy a poder pasar a hacer el giro aquí, porque con este mi charro fue 12 metros, pero lo voy a intentar, vale, que no quede en el intento, a ver si puedo, uff, no sé si lo voy a poder conseguir, eh, esto está muy cerrado, es que hacen las cosas para coches pequeños, no las hacen para coches grandes, a ver si tiene el bordillo, un poquitín, ay, venga, que hemos girado, mirad las vistas desde aquí, que pasada, oye, no sé si veréis algo, porque la verdad es que tengo el cristal con más mierda, que se va con un grillo, aquí se han rodado varias películas, aquí se ha rodado un anuncio también para Alemania, de dos, creo que fueron dos porches, o algo así, pero mirad, mirad por aquí alante, mirad que chingos de rojosos hay por aquí, que pasada, enchufa por aquí Sandra, mira, ay, 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 no sé yo, no sé yo si nos dará para girar aquí, a ver, a ver, sí, hemos girado, hemos girado, enchufa así hacia arriba, porque vean, aquí tenemos una curva de 180 ahí abajo, desde aquí se ve el río, ¿sabes?, yendo para allá, está muy guapo, esto es, ya te digo, antes de cruzar de Bozalcón, dirección hacia, hacia Tiscar, antes de cruzar la presa, la carreterita que te viene a mano derecha, ya sale justo antes de la presa, y por aquí se entra, y ahora os voy a enseñar, para que veáis, mira, ese es el camino que sale aquí enfrente, lo que pasa es que yo con el autobús no me quiero meter por aquí, mira que arbolada hay allí, y hasta el río también ahí abajo, mirad que vistas, esto es impresionante, me voy a salir de la carretera un poquito, wow, fijaros, fijaros que pasada que he visto desde aquí, flipáis, aquí arriba, en las rocas hay conchas pegadas, y moluscos, y tal, o sea que esto, antiguamente estaría sumergido por agua, mirad, aquí tenemos el río, y hay una especie de canalización, ahora os lo enseño, aquí hemos pasado la noche el otro día, aquí debajo de estos árboles, bueno, debajo no, aquí nos metimos, no me voy a meter otra vez, porque la verdad es que para sacar el autobús por la puestecilla esa, nos costó un poquito, pero os lo voy a enseñar para que veáis, a ver si puedo meterme un poco, mirad la cuesta que hay aquí adelante, a ver, frena, ya está, no me voy a meter más, vamos a parar aquí dos segundos para enseñaros esto, y ahora vamos a la presa, tengo aquí mi cámara profesional, aquí bajamos el autobús el otro día, por ahí abajo, me parece que es un camino de tierra, y nos costó luego un poco subir, vamos cámara, ven aquí, ven aquí, corre, aquí en este hueco, echamos unas toallitas y unas mantitas, y nos echamos una siestecita al atardecer, en la sombrita aquí, flipad, no, fue por la noche, no, sí, fue por la noche, noche de estrellas, y luego estuvimos viendo las estrellas, que había una, creo que había, ¿cómo se llama eso? una lluvia de estrellas, ¿no? lluvia de estrellas, ahora el agua está helada, helada, porque sale el agua, pero lo que es de la parte de abajo del pantano, venga, vamos, vamos a seguir, corre, corre que se acaba el corriente, se acaba el corriente, sube cámara, oye, esto está levantado, esto está levantado, tú le has dado la suspensión, vamos con la suspensión para arriba, y no va, como cuesta subir, la salida de la presa, la salida de la presa, despacio, despacio, que volcamos, mañana, ¿qué es lo que iba a grabar, Juanpi? mañana, no sé si podré, pero las cuevas de, no sé qué, una especie de, de casa, que han hecho, digamos, han pasado una tuneladora por la montaña, y han hecho como habitaciones, y me las van a enseñar mañana, entonces mañana irá a verlo, mirad aquí, mira qué pocholada de sitio, a ver, uy, ¿qué hace que te hostias? no podéis, no tenéis la sensación esa, pero por aquí, ahora mismo, hace mucho calor, estamos en agosto, en Jaén, y por aquí, por la ventana, entra un calorcito, o sea, un calorcito, un fresquito, de, como si estuviera lloviendo, que pasada, ¡qué fresquito! así que, está muy guay, muy guay, tiene, me parece, una mini central nuclear, ¿no? ahí, sí, hay unos transformadores, pasa por aquí abajo, y abajo, al otro lado, que es donde hemos estado, ahora coge, y vamos para atrás, la verdad que aquí, en esta cartera, no pasa ni el tato, ¿sabes? así que, muy bien, pero ahora, al ataque, seguimos viendo, cosita, había un hombre ahí, en, en, ¿cómo se llama el pueblo? no, se está en Freila, un hombre mayor, que tenía unos caballos allí, y me ha regalado un saco, de higos gordotes,